Pues qué tal el calor que se ha registrado en las últimas semanas en la zona metropolitana de Monterrey. Hemos registrado temperaturas 37, 38 grados a la sombra. Pero aquellas personas que trabajan bajo los rayos del sol, la temperatura sube a veces hasta los 45 grados centígrados. Y como si tardara de una prueba de resistencia, ahí están las personas que trabajan bajo los intensos rayos del sol en nuestra ciudad. Hoy, con el equipo de las noticias, los acompañamos. Mitigar el calor y estar bajo el rayo del sol es una opción para muchos, pero para otros es simplemente una obligación. Y si no lo cree, basta ver a quienes por su trabajo tienen que soportar hasta 45 grados de temperatura o laborar en el rayo del sol, sin más sombra que la que le pueda dar una gorra. Y si tiene mejor suerte, cubrirse con la sombra de un árbol al que tenga que acercarse por el trabajo es una buena opción. O bien, refrescarse con las gotas de agua que le alcancen de un sistema de riego de los jardines en alguna plaza pública, también ayuda a mitigar el calor. Pero hay quienes definitivamente tienen que soportar los quemantes rayos del sol, trabajar en las alturas o en la tierra, pero a un lado del fuego, que esto incrementa más el calor. Si estamos a 28, 29 grados ahorita, llegamos más o menos como 40, 45 grados aquí con el calor de la parrilla. Pues la canícula ya entró ayer y se entró sin agua, pues hay que aguantar el calor, nos queda de otra, amigo. Y como para combatir y protegerse del astro rey todo se vale, la gorra, el sombrero, un paliacate, la playera de manga larga, un paraguas y el respectivo líquido, se han vuelto armas indispensables para pelear con el termómetro que se aferra a mantenerse en lo alto. María de Jesús González, Noticieros Televisa. Es heroica, es heroica esta labor que realizan cientos, miles de personas todos los días, trabajar a la intemperie. No importa si hace frío, si hace calor o si está lloviendo o si está nevando, como ha sucedido en meses anteriores en la zona metropolitana de Monterrey. Hoy la temperatura, así bajo los rayos del sol, puede llegar hasta los 45 grados centígrados. Y claro, esto trae una serie de riesgos que están enfrentando las personas que se encuentran ahí bajo los rayos del sol, como el golpe de calor que ya hemos platicado de este tema en días anteriores. También la insolación, que es otro de los fenómenos, de los síntomas que se pueden presentar al momento de estar trabajando durante varias horas bajo los intensos rayos del sol en nuestra ciudad. Cuídese mucho, cuídese su familia, porque estamos apenas comenzando la temporada de canícula y este año, en lo particular, 2016, será más intenso que los años anteriores. Superaremos los 40 grados centígrados a la sombra durante varios días en esta temporada de canícula.